Bueno, hoy continuamos con el plan Detectar Sí, que es el plan que está realizando el municipio. Ya llevamos hecho más de 25 puestos móviles en distintas localidades del partido. Hoy estamos en la Plaza de Martínez. Estamos, como siempre, con la metodología del triage, la vacunación también para la gente. Y bueno, hoy contamos con la idea de hacer con doble unidad de testeo móvil, tanto el camión de defensa civil como la ambulancia, que están ambientadas para poder y sopar a la gente. Así optimizamos el tiempo para el vecino. La idea es, bueno, seguir cerca, que cualquier persona que tenga síntomas o dudas médicas se pueda acercar. Así que bueno, acá estamos. Continuamos con esta búsqueda de casos sospechosos de COVID. Volvimos al comienzo. Este fue el primer lugar que hicimos cuando salimos a hacer los barrios. Y bueno, hoy estamos nuevamente. En un día que pensábamos que se iba a terminar porque se vino la tormenta, pasó. Aprovechamos y hacemos dos móviles de testeo y vamos agilizando también la demanda del paciente para hacerse la más fácil, como siempre.